Oye, Reyyan, ¿dónde has aprendido a hacer una masa tan fina? Me fijaba en cómo la hacía Nigar. Ahora es Gun la que se fija, por eso la llama Masita. Sí, qué bien lo haces, muchacha. Mira, tienes buena mano, hija mía. Tu novio es afortunado. Voy a mirar la tetera. Sí, ve a mirarla. Por favor, no le preguntes por eso todo el tiempo. Le han pasado muchas cosas, muchas malas a la pobre chica. Ya te lo contaré todo, te lo prometo. Pero no le preguntes todo el tiempo. Al preguntarle se lo recuerdas. Pero sin peros. El té no está listo, tiene que hervir más. No te preocupes. Bueno, esta ya está. Haremos una nueva. ¿Puedo hacer yo la otra? No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes.